En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, economía... Y hay avances en torno a los hechos ocurridos en la escuela primaria urbana Hermano Cerdán, en donde se presentó un ataque a una menor de edad por parte de sus compañeros, aseguró José María Cázares Olorzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La Secretaría de Educación del Estado acató nuestras medidas precautorias, acató nuestras recomendaciones, se hizo lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos indicó y el procedimiento está en vías de solución, mañana se tiene una reunión de conciliación aquí en la visitaduría regional de Morelia. El Ombudsman Michoacano informó que no solo se atendió a la menor que fue víctima, sino también a los otros involucrados. También decirles que dimos apoyo psicológico a los niños involucrados en este lamentable hecho. Cabe recordar que fue en una escuela ubicada en el fraccionamiento Cosmos de Morelia, donde un grupo de niños agredieron físicamente a una niña sin que la maestra la defendiera. De ahí que los titulares de la Secretaría y la CDH se reunieron y coincidieron en la necesidad de trabajar coordinadamente para hacer valer los derechos de la niñez y juventud michoacana, especialmente para promover la sana convivencia escolar. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias por ver el video.